Mi nombre es Dayana Altinier, soy maestra de lengua en sexto grado de la Escuela Privada Nº 34 Manuel Belgrano de la ciudad de Gualeguay. A la hora de planificar, en el mes de febrero, imaginaba a los niños corriendo por el patio, colgando el telón, vistiéndose, probando el sonido y ultimando detalles de la escenografía para presentar su obra de teatro basada en el libro Martín Fierro y José Hernández, dos grandes, de Adela Vast. Con el paso del tiempo, alumnos y docentes, nos enfrentamos al desafío de la virtualidad provocado por el aislamiento que nos impuso la pandemia. Como docente tenía frente a mí una enorme prueba. ¿Cómo haría para sostener y fortalecer la educación y el vínculo con los niños? ¿Cómo haría para enseñar teatro? Teniendo en cuenta los saberes previos sobre el género, propuse a mis alumnos representar una de las escenas, poniendo en juego sus conocimientos sobre la lengua, pero también lo corporal, artístico, tecnológico y hasta sus sentimientos. Una vez más, me sorprendieron gratamente. En los videos recibidos, vi reflejado el compromiso, la dedicación, la creatividad, la alegría y las mil formas que habían encontrado para compartir la actividad con familia y amigos sin estar juntos físicamente, porque los vínculos también se transforman. Utilizaron elementos que había en casa para caracterizarse o hacer títeres, aplicaciones para editar o crear personajes, videojuegos propios de su generación, o la combinación de esas herramientas para que una sola persona pueda representar varios personajes. Vi una nueva realidad en la que aprendieron a valorar al otro y también sus propias posibilidades.